hola hola a todos bienvenidos a smart live yo soy Carlos Jiménez y hoy estamos en las tiendas es go store porque vamos a realizar un vídeo muy distinto a lo que normalmente realizamos porque hoy vamos a hacer y ver unos protectores de pantalla para tu celular o terminal móvil sí señores los cuales son los hidrogeles para su celular y que son hidrogeles protector como bien dice su nombre que está compuesto por hidrogel pero es muy diferente de una lámina de plástico normal ya es una gel combinada con hidrogel bueno es un tema aparte es más detallado pero les voy a mostrar cómo se inicia el trabajo y el proceso que lleva este protector para finalmente instalárselo a su celular hoy vamos a realizar un pequeño corte esta es la máquina que podemos ver se le instala el producto tenemos bastantes diseños ya viene el tipo personalizado dentro de éste vienen muchos más diseños escogibles ya viene este otro que es un color como tipo gris tenemos estos tipo brillantes y estos otros muchísimos o sea hay bastantes pero el más común el que más se utiliza es el transparente porque el transparente pues para el protector de pantalla esta es la laminita en hidrogel que podemos ver se instala aquí mismo quitándole claramente el papelito se hace el corte especial y además se instalan en el celular a continuación les voy a mostrar un ejemplo bueno aquí tenemos la máquina ya haciendo el corte del hidrogel en sí del protector y estamos terminando miren vamos a ver está iniciando hace su corte demora como unos 2-3 minutos máximo o sea más demora instalando que haciendo el protector entonces esta es una gran ventaja para el cliente y pues claramente para las tiendas que lo venden porque exclusivamente lo hacen para el celular quien necesita el protector y el cliente llegue lleva un protector que si es determinado entonces este es el resultado final que tenemos acá ya no voy a dejar este vídeo hasta acá sino también les voy a mostrar unos pequeños ejemplos de los que tenemos acá disponibles recordar que entiendes el god store puedes conseguirlas en la descripción del vídeo dejará detalle toda la información de esta tienda sin embargo les voy a mostrar hoy el día de hoy unos diseños bien bien excelentes y atractivos que me llamaron la atención bastante los diseños que tienen de hidrogel disponibles mira bastante diferentes hay brillantes hay opacados todos estos son hay otros que vienen con escarcha multicolor arcoiris otros personalizados como te había mostrado o sea son múltiples diseños que nos ofrecen en sí el tema de de protector en de hidrogel en la parte trasera del terminal y claramente el de adelante que les decía que es su excelente que es el transparente para protector de pantalla muchísimos diseños no he podido sacarlos todos porque son bastantes pero estos son los que hay esto es todo señores los que tenemos en protectores hidrogel utilizando la instalación del protector hidrogel tenemos aquí el iphone 12 pro max y señores haciendo la instalación de este protector vamos a mirar el final de esta instalación a continuación nuestra amiga fernanda instalando el hidrogel protector para el iphone 12 pro max el día de hoy ya claramente sabe muy bien la instalación de este protector para evitar mala instalación obviamente de continuo es lo realmente chévere y bacano en este tema es de protector es que tenemos la opción de instalarlo y además de que quede invisible en mi celular o sea no tienen no se nota nada si te preocupas porque se parte y de pronto ese pedacito de vidrio se te pase al dedo no va a suceder ya finalizando este pequeño instalación para el iphone 12 pro max del hidrogel sin señores ya haciendo la instalación rápido aquí adelanto el vídeo para que vean y realizando la terminación de la instalación del protector hidrogel nuestra compañera fernanda haciendo la instalación de este mismo recordarles que es muy fácil y sencillo esta instalación y además tiene una gran ventaja que no se ve no tiene ningún problema de pronto de que se te parta el protector y te deje de pronto un vidrio incrustado en el dedo porque ha sucedido entonces esta es la gran ventaja a continuación les dejaré una información y gracias por estar aquí en nuestra gran comunidad de smart light y en esta sección nueva que hemos abierto para que ustedes vean lo innovador y nuevo que hay en accesorios para su terminal o equipo móvil recordar que en la área de comentarios esperamos sus opiniones y no solamente en nuestra canal de youtube sino también en las redes sociales de smart light recuerden síguenos en twitter instagram facebook y esperamos que estén pendientes porque este diciembre este fin de año vamos a realizar un pequeño sorteo para todos los que estén suscritos al canal y que nos sigan en las redes sociales que comenten los vídeos y muy pronto decirles que este sorteo no solamente es nacional sino internacional sí porque queremos pensar y pensamos en todos los estudios